Hola, la edición 192 de Empresa Global está dedicada a tratar de esclarecer las incertidumbres y los cambios que están afectando a la economía global y a los mercados financieros. En el tema de portada resumimos el primer barómetro sobre la inversión española en el Reino Unido que ha elaborado AFI para la Cámara de Comercio Española en Reino Unido. Estamos viendo en el último mes lo difícil que es encontrar una salida para el laberinto del Brexit. Nosotros estamos desde hace ya un tiempo analizando cómo el Brexit y otras incertidumbres pueden afectar a las relaciones económicas de España y Reino Unido. A finales del pasado año publicábamos la cuarta edición del barómetro de inversión británica en España y estamos muy contentos de haber hecho el primer barómetro en el otro sentido, analizando la inversión española en el Reino Unido. El principal mensaje es positivo. El Reino Unido es uno de los principales destinos de la inversión española en el exterior y el Brexit, el referéndum, no ha limitado, no ha todavía tenido un impacto muy negativo sobre el compromiso inversor de las empresas españolas en el Reino Unido. Recordemos que la posición de inversión de España en el Reino Unido alcanza los 77.000 millones de euros, que supone un 16,8% del total de inversión española en el exterior. Ahora bien, en nuestro barómetro que combina el análisis de los datos del registro de inversiones con una encuesta de clima de negocios a las empresas españolas que tienen negocios en Reino Unido, lo que observamos es que el Brexit sí que podría tener un impacto. Tres de cada cuatro empresas españolas en el Reino Unido consideran que ha empeorado el clima de negocios y esto, por supuesto, tiene que ver con el efecto de la incertidumbre del Brexit. No han cambiado todavía sus inversiones, pero como hemos visto en los últimos datos que se han publicado después del cierre de recogida de datos para el barómetro, hay algunas empresas que están siendo cautas porque no tienen un horizonte claro de qué marco va a regular las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea y, por lo tanto, con España. De manera que el mensaje es de un cauto optimismo, pero también de un mensaje, de una llamada de atención porque, al final, el compromiso y la presencia de estas empresas en el Reino Unido va a depender de cuál sea el desenlace del Brexit, de cuál sea, al final, la decisión que tomen los británicos respecto a las relaciones que quieren tener con la Unión Europea. Pero hay muchas más cosas en este número de empresa global. Tenemos un artículo de José Manuel Amor que trata de desentrañar la información que nos está dando la curva de rendimientos sobre las posibilidades de recesión en Estados Unidos. Como sabemos, la inversión de la curva de rendimientos suele ser una señal de una recesión futura, pero hay aspectos técnicos que hay que considerar y que están afectando en esta ocasión y José Manuel nos aclara qué distorsiones hay que tomar en cuenta para saber interpretar bien lo que nos están diciendo los rendimientos de los activos de deuda pública. También tenemos un artículo de nuestro presidente, de Emilio Antiveros, en el cual analiza la situación en la que está el sector exterior de España. Ya sabemos que el buen comportamiento del sector exterior ha sido clave en el buen desempeño de la economía española en los últimos años. Claro está, ese desempeño no es inmune al deterioro que se ha producido desde la segunda mitad de 2018 en las condiciones de actividad económica en el entorno del área euro y más allá. Y esto está afectando al sector exterior español. Y ahí Emilio nos recuerda que hay algunos aspectos que hay que seguir para que podamos seguir hablando de una historia de éxito y un elemento de excelencia en el comportamiento del sector exterior español. José Antonio Herce sigue con su serie Laponia y en esta ocasión, y de manera muy oportuna, viendo las últimas manifestaciones en este sentido, nos habla de la ausencia de servicios en las zonas despobladas de España y en las oportunidades que nos ofrece la tecnología para paliar esa ausencia de servicios. Por otra parte, tenemos artículos sobre las finanzas islámicas como una de las alternativas de financiación dentro de este movimiento hacia finanzas más sostenibles con criterios éticos y criterios de responsabilidad. Y también tenemos el artículo de Mauro Guillén que nos habla en esta ocasión de las implicaciones o las causas de algunos de los últimos accidentes aéreos que hemos tenido y de la importancia de reaccionar en términos de regulación y de supervisión. Además, dentro de la parte relacionada con la nueva oferta formativa de AFI Escuela, tenemos dos artículos. Uno sobre el presente y futuro de la gestión de carteras, dentro del marco del máster en gestión de carteras que ofrece la escuela, y uno también sobre las oportunidades que ofrece el FinTech. Este está dentro del máster en FinTech y Digital Business Finance Executive. Por último, también dedicamos, como no podría ser de otra manera, una parte a los eventos que se han desarrollado durante el mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y dentro del ciclo de Mujeres que transforman. Aquí, Mónica Guardado, en su tribuna sobre Mujeres que transforman, habla de Greta Thunberg, esta joven, gran mujer transformadora que está galvanizando a la sociedad en la lucha contra el cambio climático. Nada más, esperamos que disfrutéis y encontréis elementos de interés en esta edición de Empresa Global. ¡Gracias! ¡Gracias!